Desarticulado el clan de las niñas, uno de los más activos de la cañada real madrileña. 13 personas han sido detenidas cuando numerosos miembros de la unidad de intervención policial entraron en el búnker de Valdemingómez, un auténtico supermercado de la droga abierto 24 horas y conocido por ser su punto de venta. En la operación fueron detenidas 13 personas, 10 de ellas mujeres de entre 19 y 45 años, descendientes de miembros de otros clanes ya desarticulados, como los Fernández, los Gordos o los Brunos. La cabecilla de ellas es la Luisa, una experimentada traficante de 40 años con numerosos antecedentes y condenas por tráfico de estupefacientes. Habían colgado carteles anunciando que había porros y marihuana en el interior. Una vez dentro había secciones de hachís y cocaína como un dispensario de comestibles. Así lo explicaba el jefe superior de Madrid, Alfonso José Fernández. Dentro era una auténtica narcosala, dentro del búnker, tenía una auténtica narcosala distribuida incluso en instancias por modalidad de la droga que se solicitaba. Como comprenderán, la única forma posible de poder verificar este tráfico de drogas y proceder a la intervención con la salvaguarda judicial ha sido la de disponer de numerosísimas horas de vigilancia en torno a esta vivienda. Se trataba de un auténtico búnker vigilado por drogodependientes contratados a cambio de dosis y con doble puerta blindada para evitar la rápida entrada de la policía. También había estufas para quemar la droga si llegaban los agentes, eliminando así las pruebas en su contra. Con esta importante y laboriosa operación, se ha acabado con uno de los cinco puntos de drogas relevantes que quedan en la zona de la Cañada Real Galeana.